¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 en este viernes 25 de marzo. Tenemos mucha información para compartir, así que acompáñennos. Como siempre, hasta las 21 estamos juntos compartiendo esta edición de información. Gracias por estar ahí. ¡Bienvenidos! Estos son los títulos del día. Temporal en Monte Carlo, la intensa y prolongada lluvia de los últimos días trajo alivio al sector productivo de la localidad, pero también provocó el desborde de arroyos y algunas inundaciones. Desde el Área de Acción Social estuvieron realizando un relevamiento para detectar a los damnificados y principales daños. 50% de aumento es lo que solicitó el Sindicato de Tareferos en una reunión donde estuvieron representantes de UATRE y el Ministerio de Trabajo de la provincia. El petitorio obedece a la creciente inflación que se registra y fue resuelto de manera unánime el monto solicitado. Compatibles comenzó la campaña de vacunación antigripal en Misiones. En esta primera etapa se apunta a vacunar a la población objetivo, que es la de mayor riesgo ante la influenza. La doctora Andrea Rormoser explicó además que se continúa con la inoculación contra el coronavirus y que ambas vacunas, antigripal y COVID-19, son compatibles. En el marco del acto por la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia, se presentó en Monte Carlo el largometraje Gallo Fino, el documental del misionero Sebastián Corol, en el cual reconstruye la historia de vida del sacerdote José Cherepac, figura destacada del movimiento agrario de Misiones en la década del 70. ¡Gracias! ¡Gracias!